Bienvenidos a GP Service. Hoy vamos a hacer un cambio de correo de distribución en un motor K4M. ¿Empezamos? Lo primero que vamos a hacer es colocar un puente, que es esta pieza, para sostener el motor mientras sacamos el soporte del motor. Así que colocamos el puente con una cadena al anclaje del motor y vamos a levantarlo un poquito. Ahí. Ahora sí, sacamos el soporte del motor. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar esta tapa de la distribución. Para eso vamos a quitar todos los tornillos. Levantamos lo máximo que podamos el motor. Ahora está bastante alto, así nos permite sacarlo. Una vez que terminamos de sacar la tapa de la distribución de este lado, vamos a ir del otro lado. Sacamos el suncho que sostiene el resonador del filtro de aire y aquí tenemos estas dos tapas que las vamos a sacar para ver la parte de atrás de los árboles de levas e insertar la herramienta de puesta a punto. Aquí se pueden ver estas ranuras. Tienen que estar alineadas estas con estas. Así que vamos a girar el motor hasta que queden alineadas. Para girar el motor tenemos que ir del otro lado y sacar la rueda. Así que vamos... Hasta esta rueda. Sacamos la taza. Lo que vamos a hacer ahora es levantar el auto y sacar la rueda. Aquí atrás encontramos la polea de cigüeñal. Es esta que está aquí. Ahora está más arriba porque subimos el motor. Vamos a bajar un poco el motor con el puente y a girar el motor desde aquí. Aparte de sacar los tapones de acá, vamos a sacar aquí este protector de los inyectores. Sacamos la manguera para llegar hasta un tornillo en el fondo donde vamos a poner la herramienta de puesta a punto para el cigüeñal del motor, o sea, el eje del motor. Acá vamos a ver el tornillo que tenemos que sacar para insertar la herramienta de puesta a punto. Es este que está aquí. Justo abajo del sensor de presión de aceite, aquí tenemos el tornillo. Esto lo sacamos e insertamos la herramienta. Este es el tornillo que sacamos. Y lo que vamos a poner ahora es, en lugar de ese tornillo, esta herramienta de puesta a punto, que lo que va a hacer es trabar el cigüeñal en la posición. Para poner la herramienta hay que tener en cuenta que más o menos esté en posición ya el cigüeñal. Si está girado, por ejemplo, 90 grados hacia atrás, o sea, falta mucho para que estas marcas se alineen, no va a entrar bien la herramienta y se va a trabar. Así que primero hay que posicionar el cigüeñal más o menos a ojo, teniendo en cuenta estas dos ranuras, y después colocamos la herramienta. Ahora sí. Vamos abajo y la enroscamos. Ahí vemos que hace tope contra el cigüeñal, pero le falta un poquito, quiere decir que está tocando el cigüeñal, se pasó. Vamos a girarlo en sentido antihorario, apenas unos grados, así podemos enroscar esta herramienta a tope, y después hacemos que el cigüeñal choque contra esa herramienta. Y ahí ya nos queda, en punto muerto superior, el pistón número uno, o sea, la posición de puesta a punto de este motor. Giramos el cigüeñal hasta que se trabe. Ahí se trabó con la herramienta, ya está en posición. Vamos a corroborar que arriba de los árboles de levas también están en posición. Para esto usamos esta herramienta, y tenemos que insertar estas dos lengüetas en los árboles de levas. Ahí vemos que corre bien, así que la podemos dejar ya en posición y le ponemos un tornillo para que la sostenga. Ahora aflojamos el tensor de la correa poli-V de accesorios. Y sacamos la correa. A esta también vamos a cambiar. Un dato curioso, la correa tiene cinco canales, pero las poleas, aquí adentro las podemos ver, tienen seis canales. El canal de adentro queda libre. Si ponemos una correa de seis canales, corremos el riesgo de que roce contra el motor y se rompa. Así que vamos a respetar eso. Este motor, el K4M, lleva una correa de cinco canales, aunque tenga una polea de seis. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar la polea del cigüeñal. Para eso vamos a usar un tubo 18 y una llave neumática. Si no llegamos a tener una llave neumática o de impacto para aflojar este tornillo, lo que podemos hacer es poner cuarta o quinta velocidad, pisar el freno y aflojarlo aquí. Si no, se va a girar el motor si lo queremos hacer con una llave, ya que esto va muy apretado. Pero si tenemos una llave de impacto como esta, una neumática, se va a hacer mucho más fácil. Un detalle a tener en cuenta. La gran mayoría de las veces que cambiamos la correa de distribución, no es necesario usar herramienta de puesta a punto, porque tenemos la opción de hacer una marca con pintura en el piñón del cigüeñal, en la correa y después otra en la carcasa. Entonces con eso nos aseguramos que el motor queda en la misma posición mientras no tiene la correa y mientras colocamos la otra. Entonces podemos hacer una pintada acá. En muchos de estos motores, en los K4M, no traen la chaveta que se ve acá arriba. Este sí la trae. O sea que podemos hacer el método viejo, el de pintar para poner una referencia de puesta a punto y lo vamos a hacer aquí. Si no llega a tener chaveta, va a ser indispensable tener el kit de puesta a punto que estamos usando. En este caso, en esta Kangoo, podemos usar cualquiera de los métodos, con o sin herramientas de puesta a punto. Así que vamos a ver los dos. Por ahora también le vamos a hacer las marcas para que quede alineada. Lo siguiente que vamos a hacer, como una de las últimas cosas que tenemos que sacar para llegar a la correa, es sacar esta tapa plástica. Vamos a aprovechar que tenemos el motor bajo y vamos a empezar por la parte de infectar. Para eso, aquí vemos uno de los tornillos y ahí tenemos el otro. Vamos a sacarlos y después sacarlos de arriba. Ya sacamos los dos tornillos de la parte de abajo de la tapa plástica. Una cosa que viene muy bien en este tipo de motores, donde hay poco espacio, apenas hay una distancia de un poquito más de dos dedos, entre el chasis y el motor, es poder subir y bajar el motor. ¿Por qué? Porque para sacar cualquier tapa, por ejemplo, como esa que queremos sacar de plástico, ahora no tenemos espacio. Pero si nos aprovechamos de un cricket o un puente de motores como el que estamos usando ahora, podemos ir subiéndolo y tener más espacio. O por lo menos acomodarlo a nuestro gusto. Y eso nos va a ayudar mucho a no renegar tanto con el motor. A que sea más fácil. Así que si les pasa que hay una pieza que no quieren salir, prueben con el motor a diferentes alturas. Y lo ideal es siempre usar una herramienta manual que no haga demasiada fuerza para sentirlo con la mano, sea la fuerza que estamos haciendo. Y si sentimos que se llega a trabar el motor porque tocó contra algún lado, tener cuidado no hacerle demasiada fuerza para no romper nada. Pero si el motor se puede desplazar un poco hacia arriba, ya se va. Y eso nos va a ayudar a desarmar. Ahí ya sacamos la tapa inferior. Tenía los dos tornillos superiores aquí y los dos inferiores acá abajo. Después soltamos el clip de la manguera de nafta, que va enganchada aquí y aquí. Y ya lo tenemos afuera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es marcar la correa, como decíamos. Aunque igual tenemos las herramientas de puesta a punto colocadas. Marcamos la correa para hacer los dos sistemas. Aflojamos el tensor. Y luego soltamos esta polea fija. Sacamos la correa. Y luego, por último, vamos a terminar sacando la bomba de agua. Y luego, por último, vamos a terminar sacando la bomba de agua. Esta es la correa de distribuciones. Lo último que nos queda por hacer es sacar la bomba de agua. Para sacar la bomba de agua, vamos a sacar esta manguera primero, que va a la parte inferior del radiador, así vaciamos el circuito. Ahora sí, vamos a sacar los tornillos del frente de la bomba de agua y sacamos la bomba. Ya sacamos la bomba. Podemos ver, aquí tiene un agujero para descargar el agua. En caso de que pierda el retene, el agua va a salir por ahí y no va a arruinar el rodamiento para que no se rompa. Ya estaba perdiendo agua. Se la ve inclusive un poco oxidada. Y aquí la vemos también bastante deteriorada. Así que fue una buena idea ya cambiarla por una nueva. Aquí está la nueva. Bueno, antes de colocar la bomba nueva, vamos a limpiar bien el hueco donde va la bomba. Y ahí sí, ponemos junta o sellador, depende de lo que queramos utilizar. Sellamos bien también los tornillos porque algunos llegan hasta la cámara de agua y pueden perder por los tornillos. Y atornillamos todo bien fuerte. Ahí ya limpiamos el hueco donde va la bomba de agua y ahora vamos a poner la bomba nueva. Ponemos los tornillos con la precaución de tener cuidado con estos dos tornillos, el que va acá y este. Estos dos hay que ponerle sellador porque si no puede perder agua a través de estos tornillos. Lo siguiente que vamos a colocar ahora es el tensor. Vamos a preocuparnos porque esta muesca encaje en el surco de la bomba de agua. Ahí. Luego vamos a apretar suavemente la tuerca. La apretamos para que no se mueva, pero no demasiado como para poder seguir girando la parte central del tensor. Esta es una diferencia entre un kit de distribución original como el que estamos colocando. Este que tenemos aquí es de la marca INA y es de origen Francia. Por el contrario, el que tenía colocado es china. Este es GW. Y un detalle que podemos ver es el rodamiento. Es angosto y tiene un buje que sobresale para que le dé el ancho. Y coincida con el tamaño del original. Sin embargo, el original tiene un rodamiento más ancho. Ahí notamos la diferencia en la calidad. Otra cosa que notamos es que también el kit trajo el bulón del cigüeñal, cosa que los kits chinos no lo traen. Y también el separador que lleva atrás el rodamiento. Este, el que va aquí. Si tenemos el kit chino, vamos a tener que volver a usar el viejo. Eso no nos afecta mucho porque la verdad que esta pieza no se gasta. Pero es un detalle a tener en cuenta cuando compramos el kit original. Ya tenemos colocada la correa y apretadas los tensores. Ahora lo siguiente es volver a armar las tapas. Ya está colocada la tapa superior, ahora vamos a colocar la tapa inferior. Y luego de la tapa inferior, la polea del cigüeñol. Para terminar colocamos la pata de motor, la correa de accesorios Poly-B y le cargamos refrigerante. Con esto ya queda terminado el trabajo. Probamos el motor y vemos que todo anda bien. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó le pueden dar un like, manito arriba. También pueden dejar sus comentarios abajo si tienen alguna pregunta. Y pueden también suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cuando tomamos más videos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.